En el acta consta que le dijo al árbitro Eres un sinvergüenza y llevas todo el día jodiéndonos ¿Tiene alguna defensa posible? ¡Que va! Si no tenemos defensa Mira, Pepe lesionado Yo estoy sanchonado Tampoco tengo de bandera porque quizá no jugó Sergio, ya hablo yo, ¿de acuerdo? Estate calladito, hablo yo, yo solo Tú no dices nada, ¿de acuerdo? ¿Sí, Sergio? ¿Estamos? Sergio, sí ¿Macho? ¿Has dicho que no hablase? Mi cliente cree que la sanción de cinco partidos es exagerada, abrumadora Por eso y con la venia, su señoría ¿La venia? ¿Quién es la venia? Es una manera formal de dirigirse al juez Ah, la venia, mucho gusto Por favor, diríjese a mí con un su señoría ¿Su señoría la venia? ¿Qué nombre más original? No, 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 me llamo Francisco Ah, pues yo le llamaré Paco Y su mujer le llamará Paco Mez Lo siento, pero no puedo quitar la sanción de cinco partidos No tenemos más remedio que acatar la sanción Un segundo Pidió la palabra ¿No es suficiente castigo estar a 18 puntos del Barça? ¿Acaso no es suficiente castigo aguantar la cara de pinar que tiene Mon? Me voy a decir una cosa Si nos pinchan, ¿Acaso no sangramos? Si nos hacen coquillas, ¿Acaso no reímos? Y me diré más Si nos envenenan, ¿No nos morimos? Pues vamos a comprobarlo ¡Ah! Tenimos más ¡Ah! ¡Mire como sangro! Como Rosé Sangro... ¡Abogado! 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 ¡Gracias!